Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del día. Con obras en el acceso, Cali-Candelaria avanza la construcción del Puente de Juanchito. En otras noticias, la gobernación del Valle impulsará el sector agropecuario del Panira con los incentivos que entrega Valle y Municipios. Para cumplir el compromiso de entregarle una solución definitiva de movilidad a los vallecaucanos y conductores que se movilizan por el corredor vial Cali-Candelaria, el gobierno del Valle continúa con las obras del Puente de Juanchito que desde inicios del 2023 avanza positivamente. Actualmente estamos adelantando actividades en el acceso a Cali-Candelaria que consiste en la extensión y compactación de material, material proveniente obviamente de las canteras de acá de la zona. Es importante tener en cuenta que este material contamos con la disposición de la planta. Los trabajadores de la obra ratifican el avance de esta gran estructura que según las proyecciones será entregado antes de finalizar el 2023. Adicionalmente en el lado Cali, que es el eje A y B, estamos adelantando actividades en el carro de avance. Esta semana estuvimos instalando el acero de preesfuerzo. Finalizando la semana debemos realizar el tensionamiento. Estuvimos también adelantando actividades como el desencofrado y el desajuste del carro para poderlo mover. Además avanza el proceso de selección del nuevo personal que incluye a integrantes de la comunidad del sector que reforzarán las actividades de construcción de esta macroestructura. Hasta el momento un promedio más o menos, unas 60, 70 hojas de vida hemos recibido y esta semana ya hay personal en exámenes y vamos a continuar así todo el mes hasta lograr completar el cupo que requeremos. Con recursos por 900 millones de pesos, el sector agropecuario en Palmira será el principal beneficiado del Fondo Valle y Municipios de la Gobernación del Valle y emprendedores de este sector de la economía se fortalecerán con nuevos equipos, insumos y herramientas. La convocatoria fue muy particular porque fue exclusiva para el sector agropecuario. O sea, el 100% de los ganadores se encuentran en zona rural. Felicidades a los ganadores y a las ganadoras y esperamos que siga creciendo este sector tan importante donde el Valle de Cauca ocupa el primer lugar en Colombia en producción agropecuaria con el 28%. Además que en temas de exportaciones también somos el primer departamento en este renglón de la economía. De los 267 proyectos que pasaron los primeros filtros de selección, 240 fueron los ganadores. Los resultados los pueden consultar en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación y quien tenga alguna observación puede hacerlo al correo vallein.proyectos.fundacionunivalle.com Muchas felicidades a Palmira. Recibimos el reporte este fin de semana de 19 municipios, cada uno de ellos con distintas afectaciones como avenidas torrenciales, movimientos de remoción en masa, los cuales desde inmediatamente hemos venido atendiendo y estamos haciendo presencia en algunos municipios de acuerdo a nuestras capacidades. De esta manera, el gobierno del Valle entregó el más reciente balance sobre el monitoreo y atención de afectaciones ante la temporada de lluvias que todavía no se detiene en el departamento. Los aguaceros de los últimos días generaron situaciones en El Cerrito, Caicedonia, Yumbo, Sevilla, Búgala Grande, Palmira, Restrepo, Calima el Darien, El Águila, Toro, Andalucía, Ginebra, Río Frío, Trujillo, Jamundillo, Toco Bolívar, El Cairo y Buenaventura. Los casos más difíciles que se han visto en el fin de semana fue el de la pérdida total de la vía en el municipio de El Cairo, específicamente en la Cárcava de Tejares, donde una dificultad que se presentó allí y un movimiento de remoción en masa acabó con la vía total en este sector. En los municipios de Bolívar, El Dobio y Yotoco ya se encuentra Maquinaria Amarilla de la Gobernación trabajando en la mitigación de los impactos. En los próximos días se atenderá la emergencia que se presentó por el rompimiento del dique del río Cauca en zona rural de Andalucía. Y estamos haciendo un esfuerzo desde la Administración Central a través de las políticas de la doctora Clara Luz Roldán González en atender lo que más podamos todas estas emergencias que se vienen presentando en el departamento del Valle del Cauca. La presencia de especies como la guacharaca, el coclique y el moro nocturno en los bosques del Valle del Cauca son el resultado del trabajo por el cuidado y la preservación del medio ambiente que lidera el gobierno departamental a través del INCIVA y la CBC. En virtud de un convenio ejecutado con la CBC, INCIVA realizó la actualización de los planes de manejo ambientales de las dos áreas ubicadas en el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga y en el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá en donde se encuentra el Parque Natural Regional Mateguarro más la Reserva Forestal Protectora Regional de Albania en Yutoco para evaluar y proyectar estrategias de conservación con la participación de las comunidades que viven cerca de cada una de estas áreas. Este trabajo se realizó a lo largo de las 293 áreas de bosque seco tropical que conforman estos dos parques naturales y la Reserva Forestal permitiendo nombrar a la guacharaca, al coplí y al mono nocturno como especies representativas de estas tres áreas. Se realizaron inventarios de la biodiversidad presente en cada una de las áreas protegidas enfocadas en la identificación de aves, flora, anfibios, reptiles y mamíferos con el fin de conocer los componentes de estos ecosistemas del bosque seco tropical en el Barrio de Cauca y determinar estrategias para su conservación. Para implementar acciones para la preservación y uso del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca se crearon comités de manejo para fortalecer a las comunidades en la conservación de sus áreas protegidas. Valles siempre adelante. Andalucía. Argelia. Cartago. Ulloa. Versalles. Yotoco. Búgala Grande. Jamundí. Ginebra. Sevilla. Río Frío. Toro. La Paila. Caminá. Peguemos para sus parques. Las plazas principales de 13 municipios de nuestro Valle del Cauca están siendo renovadas. Reconozcamos su magia. Valle. Destino de Encanto. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Nos despedimos de nuestra emisión central y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web que aparece aquí en pantalla. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!